Los pensionistas, yo como mujer a la que el sistema no le permitió desarrollar un trabajo digno y por tanto depender de la mísera pensión que le ha quedado a mi marido, agradezco en el alma el esfuerzo que estáis realizando. Gracias compañeros y compañeras, un aplauso muy grande, ánimo y fuerza. Gracias compañeros, un aplauso muy grande, ánimo y fuerza. Quiero venir ahí con su nena en brazos, andando, que ella también viene andando desde lejos. Venga, pues Rosa, tiene usted la palabra. Buenas tardes, bienvenidos. La verdad que tenéis mucho érito. Bueno, yo como madre soltera y sin trabajo, os quiero dar un fuerte abrazo por luchar por mi pensión y por la de mi niña. Muchas gracias. La niña está aquí también. Gracias, Rosa. Ahora va a leer Nacho, que era el joven que estábamos esperando, que ha llegado a tiempo. No ha llegado tarde, ¿eh? Venga. Yo, como para... Yo, en nombre de todos los adolescentes de Andúja, quiero agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo para que yo pueda tener una pensión digna cuando llegue el momento de mi jubilación. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Seguiremos luchando por que la consiga. Ahora tendría que leer un parado de larga duración, que no lo veo por aquí, pero voy a hacer yo el nombre de él, voy a hacer yo la lectura. Yo, como parado de larga duración, doy las gracias porque seguramente llegue, si llego, a conseguir una pensión muy menguada. Gracias por vuestra lucha. Fuerza, ánimo y en Madrid nos vemos. Buenas tardes y gracias por venir desde mi tierra. Yo soy del puerto, Madre Rota. Y ser nuestra voz en Madrid. Yo, como mujer, os agradezco el trabajo que estáis haciendo para que mi pensión llegue a ser igual que la de los hambres. Lucha y lucha y lucha. Es lo único que nos queda. En fuera de micro ha dicho un besazo. Yo lo digo para vosotros. No lo leo yo, que yo también, pero que ha sido ella. Ahora tendría que haber aquí un trabajador joven. También hay muchos trabajadores jóvenes, pero para no perder tiempo lo leo yo. Yo, trabajador joven, con trabajo fijo, atención, con trabajo fijo, pero precario, cobrando unos 800 euros, os agradezco muchísimo que luchéis porque mañana pueda tener una pensión. Lo veo complicado, pero vuestro esfuerzo y lucha me destruye. Y seguramente algo consiga. Ánimo y saludo. Yo, pensionista con una pensión de poco más de 500 euros, os quiero agradecer que os aportéis de decirle a nuestro gobernante que existimos y que no vamos a permitirle que nos atropellen. Gracias. Muchas gracias. Las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Cierro la intervención de los distintos niveles de edad y de trabajadores de Andújar, yo mismo, pensionista, yo pensionista, en absoluto me quejo de mi pensión, pero sí asumo todo lo que han dicho mis compañeros, lo firmo, ya que si luchamos como los estáis haciendo vosotros, ni mis hijos ni mis nietos podrán tener una jubilación como la tengo yo. Gracias, muchas gracias, gracias, fuerza y muchísimo ánimo. Vamos a estar, Andújar, con todos vosotros. ¡Ánimo, fuerza! ¡Muchas pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! ¡Las pensiones se defienden! Ahora, si me lo permití, un portavoz de la marcha tiene la palabra por el tiempo que estime oportuno. Buenas tardes al pueblo de Andúja por el recibimiento y el apoyo que nos estáis dando. Sin vosotros y sin compañeros y compañeras de otros pueblos donde hemos pasado, que nos deis vuestro apoyo, no podríamos llevar esta lucha. Hace ya 12 días que salimos de Rota Cádiz y nos dijeron que era una locura el desplazar a Madrid andando, pero estamos viendo que no. Que como dice la bandera nuestra, que estamos llevando por pueblo, creando conciencia. Tenemos que crear conciencia. Llevábamos, pues llevábamos dos años, hace dos años, en la plaza, todos los lunes, de 12 a 1, movilizándonos, concentrándonos, pidiendo pensiones públicas dignas y los medios de comunicación. No, ni caso. El gobierno, ni caso. Sea del color que sea, ni caso. Y hemos tenido que ser personas con 60 y tantos años y algunos con 70 y tantos años, 71, 72, los que nos hemos echado la carretera a andar, a llegar a Madrid para defender unas pensiones públicas dignas, pero ya no para nosotros. No las pedimos para nosotros. Nosotros las tenemos casi resueltas. Nosotros las vamos a pedir por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos y por nuestras nietas. Queremos un sistema público de pensiones dignos y no privatizado, como quieren hacer. No lo vamos a consentir. Vamos a ir a Madrid. No pongan los obstáculos que nos pongan, como ya los están poniendo. Pero vamos a ir a Madrid. Y vamos a ir allí, a Madrid, a los políticos. Sea del color que sea, ¿eh? Nosotros somos apartidistas. Ahí hay compañeros de todos los partidos. Y yo también soy de un partido. Pero no me he hiciste siglas. Aquí están las pensiones. Las pensiones públicas que vamos a defender. Y las vamos a defender en Madrid. Y voy a dar 5 o 6 reivindicaciones de las tablas que vamos a llevar. Y hoy le vamos a presentar a la presidenta del Congreso, el día 16, convocada por la COPE, coordinadora estatal de defensa de las pensiones públicas. Vamos a meter 2 millones de pensionistas allí en Madrid. ¡Vamos a reventar a Madrid! Nuestras reivindicaciones, por no extenderme y porque venimos cansados, pensiones públicas incluidas en los presupuestos generales del Estado. Revalorización de acuerdo con el IPC-REA todos los años. Funcionamiento inmediato de la ley de dependencia. Eliminación del copago sanitario y volver a lo que teníamos antes. No al pacto de Toledo. No, si no estamos nosotros los pensionistas. Porque quién mejor que nosotros sabe lo que necesitamos. Tenemos que estar allí en la mesa de negociación, que se nos escuche a los pensionistas. No al pacto de Toledo sin nosotros. Eliminación de la breza de género, tanto en los laborales como en las pensiones. No se puede consentir que una mujer que ha estado criando a sus hijos, que ha estado cuidando de su casa, que no ha podido trabajar y le queda una pensión, o le queda un suerdo de vísceros, que no tienen 37% menos que los hombres en cualquier trabajo, con cualquier pensión. Eliminación de las reformas laborales del 2010 y 2012, que nos están haciendo mucho daño. Nos están haciendo mucho daño y eso se ve en las pensiones. Eliminación de las reformas del 2011 y 2013, las pensiones. Eso también nos está haciendo, eso nos está destrozando. Eso va a llegar un día en que no vamos a cobrar pensión. Que a las viugas le quede el 85% de la pensión y no el 60% como hasta ahora. El 60% porque se lo arrancamos a Rajoy. Dijeron a los compañeros del País Vasco, hay que subir las pensiones. Y decía Fátima Bañez, no hay dinero. Y nos prometieron, no hay zanahoria, no hay zanahoria para todo el mundo. Y nos echamos a la calle. Y se echaron los compañeros del País Vasco a la calle. Y aparecieron las zanahorias. Y del 0,25 pasamos al 1,6%. Arrancados al gobierno, y eso es lo que hay que hacer, arrancárselo al gobierno, porque no nos van a lavar nada como no luchemos. Y por último, vamos a exigir una pensión mínima de 1.084 euros, tal y como manda la Carta Social Europea. Para nosotros la satisfacción. Y nos dais muchísima fuerza. Cada vez que entro por un pueblo y nos reciben, y nos dan cobijos para almorzar, para cenar, para dormir. Eso nos hace fuerte. Nos hace fuerte y con más ganas de ir a Madrid. Así que nada más. Muchas gracias al pueblo de Anduja. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería hacer una cosa. En el transcurso de la mañana, uno de los compañeros que venían con nosotros desde Villa del Río, sufrió un desvanecimiento, y del cual hubo que ser ingresado. Por suerte para él y para nosotros, que no tenemos que lamentar nada, se ha tratado solamente de una rinja que lo han descubierto, y una bajada de atención. Está a punto de que le den el alta. Y ahora quiero hacer mención a un comunicado que hemos recibido. ¡Un aplauso al compañero! ¡Y a la familia! Eso es también, transmitirle un saludo a la familia. Y ahora desde Madrid nos ha llegado un comunicado de COESPE, y también queríamos hacerlo público. ¿A la otra? ¿A la otra? ¿A la otra? Ahí, ahí. ¿A la otra? Me gustaría dar un fuerte abrazo desde las ondas a las 100 valientes y donas y hombres que están haciendo las dos rutas, hacia la norte y la sur, hacia Madrid, porque están siendo muy bien recibidos, pero no deja de ser una cosa dura, y es de mucha valentía meterse uno a hacer 600 y pico kilómetros o 400 y pico kilómetros... Bueno, a ver... Vosaltres, ya que parlem d'aquestes marxas, vosaltres teníeu previst sortir el día abans, el día 15, amb autobús, amb autocars, per participar en aquesta trobada d'Espanya del dia 16 a martí, per dir. Bueno, yo ahora actualmente soy portavoz estatal de la coordinadora estatal, y aquí en Cataluña tenemos una señora que también es portavoz. Los dos nos incorporaremos a las marchas en la última etapa para entrar en Madrid con ellos. Sobre la pregunta que me decías antes, a ver, yo creo que estamos pasando un periodo social en que se están tratando de reducir... Bueno, esto es lo que está pasando en la Plaza de España en la recepción que se está haciendo a la marcha que viene desde Rota en dirección a Madrid en defensa del sistema público de pensiones.